El camino es muy peligroso, es muy peligroso el camino de la muerte, hay lugares muy cerrados, muy angostos, es por eso que anteriormente ocurrieron los accidentes. Así caen los carros a un abismo de más de 800 metros de altura en la carretera de la muerte, como han denominado a una ruta en Bolivia. Hay quienes aseguran que esa vía tiene un embrujo, por ello algunos conductores antes de emprender camino hacen un ritual para atravesar los 100 kilómetros. Nuestro corresponsal Bernabé López llegó a la peligrosa carretera de la muerte, pero antes de eso los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y activen las notificaciones. Veamos. Una carretera que se lleva a las profundidades a quien no la respete, muchos como este chofer intentó burlarla, pero no le fue para nada bien. Por eso la respetan y antes de ingresar y recorrer los más de 100 kilómetros que la abarcan, deben persignarse y echar coca y alcohol a este Cristo en la Cumbre de la Paz en Bolivia. Hay personas que ingresan al camino de la muerte. A lo largo del trayecto desaparece el asfalto y uno ingresa al camino de la muerte, una ruta que conecta a los yungas bolivianos. Es considerado carretera de la muerte por el hecho de que hace muchos años atrás este tramo circulaba los transportes pesados, que venían del lado del Ben y se accidentaba normalmente. Entonces, mucha gente. Construida durante la década de los 40 por prisioneros paraguayos, tras la guerra del Chaco entre Bolivia y ese país, dicen que fue maldecida porque cuando la terminaron les dijeron que quien sobreviva a la caída podría recuperar su libertad y todos murieron. Antes este era un sendero antiguo, precolombiano histórico de los incas, pero lo que hicieron los paraguayos es ensancharlos el camino a base de picotazos, dinamitazos y cuando el paraguayo cumplía con su misión, el boliviano lo que hacía es prácticamente arrojarlo hacia el precipicio como un sacrificio a la Pachamama. Desde entonces vienen suscitándose miles de accidentes en menos de una centuria, todas fatales, como la de este taxi que quiso atravesar. Ocasionó que uno de ellos se llegue a embarrancar aproximadamente 120 metros hacia el lecho del río, ocasionando obviamente su muerte. Estos son los datos de la carretera de la muerte. Extensión 80 kilómetros, profundidad 900 metros, velocidad 30 kilómetros hora, pero van a más de 60 kilómetros hora. Primer punto de atención, un duavi, una ambulancia llega en media hora. Primer punto hospitalario, hospital arco iris, llega en una hora y media. Cantidad de fallecidos, aproximadamente 2.000 personas. De un ancho de no más de 3 metros, por eso los choferes la respetan. Dicen que la carretera de la muerte, cuando están en ella deben rezar para que no aparezca ningún auto en una curva, porque podría ser fatal. Calcular bien, o si alguno pasa y es un poco riesgoso, no es por eso lo llaman el camino a la muerte, no, porque nosotros que tanto tiempo también ya viajamos y lugares de paso ya conocemos, ¿no? ¿Qué lugares más o menos hay? Ni mucho menos llueva porque provoca derrumbes y con ello amenaza con llevarse a vehículos que transitan la zona. Solamente raras veces personas que se salvan, ¿no? En esos tremendos ríos, valles que hay, raras personas se salvan, yo creo que no debe ser su destino. A este hecho se debe la gran cantidad de cruces que existen a lo largo de la ruta, donde dicen se pasean las almas de los muertos, desde vehículos particulares con familias enteras en su interior, hasta medio centenar de personas en camiones o buses terminaron devoradas por la carretera. Si bien se puede observar muchas cruces, no son muchas, pero en ese lugar, si colocamos cada cruz que accidente ocurrió aquí, serían muchas. Este lugar es un ambiente muy pesado, de hecho en el 15 de año de 2011 se registraron 74 accidentes de tránsito en este lugar. Ha sido el registro más alto del camino de la muerte. Con el tiempo se han construido vías alternas, pero eso no evita que por acortar distancias tomen esta vía. Esto ha hecho que se convierta en una ruta de turismo para los ciclistas, pero la suerte no es otra que la muerte. Esto es algo muy extremo, es para las personas que de verdad les gusta lo extremo, personas valientes, que quieran ser en bici, hasta trotar, correr. Hay personas que vienen del exterior a hacerse un común ranking, entonces hasta esas personas han llegado a accidentarse. Imagínense que es muy pesado el lugar que hasta a veces te hace ver como si fuera un lugar recto, pero es un lugar encurveado. Según datos estadísticos, este es el sector denominado Cascadas de San Juan, el que más se cobró vidas a lo largo de media centuria. Muchos de los vehículos con cientos de familias terminado embarrancándose más de 800 metros de altura. Por eso antes de ingresar a esta ruta, quienes conocen bien deben encomendarse a Dios. Respeto a todos los transportistas que tenemos porque el camino es muy peligroso, es muy peligroso el camino de la muerte. Hay lugares muy cerrados, muy angostos, es por eso que anteriormente ocurrieron los accidentes. Una ruta de la muerte que se sale con vida es un regalo divino, como lo cuentan estos heridos. Nos ha sorprendido una mazamorra increíble, dejándonos, o sea, botándonos al barranco, entonces donde perecieron mucha gente, también muchas movilidades cayeron ahí, entonces una gran cantidad, inclusive hay desaparecidos, no sé, hasta el momento no se encuentran, entonces hay familiares que están buscando. Entonces esa es la situación que nos ha tocado vivir en el lugar. Y si no, usted será un número más en los miles de fallecidos de esta misteriosa carretera de la muerte. Bueno, y después de ver este reportaje, una pregunta para ustedes. ¿Tomarían la carretera de la muerte y sus 100 kilómetros? Escríbanos a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, arroba Testigo Directo. Y si usted quiere conocer más de nuestras historias, visítenos en testigodirecto.com y suscríbase a nuestro canal de YouTube dando clic a este botón, porque en Testigo Directo las historias son diferentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!